Es nuestra obligación dejar el mejor país posible a la siguiente generación. Trabajamos todos los días para ello, con la mejor de nuestras intenciones, con toda la fuerza de la colaboración y de la cooperación, porque el futuro de Euskadi ha de ser joven. Y nuestro objetivo es consolidar una base sobre la que las y los jóvenes puedan, podáis, crecer y mejorar, por medio de un pacto educativo que ofrezca una educación puntera, una educación de vanguardia que les ayude a estar preparadas y preparados para el futuro, con una ley de educación, una ley de formación profesional y su plan estratégico, así como el plan del sistema universitario vasco. A través de políticas de apoyo a la emancipación, con ayudas para jóvenes que contribuirán a que puedan emprender antes su propio camino, teniendo en cuenta la necesidad de estabilidad laboral, posibilidad de conciliación, salarios acordes a la formación sin brecha de género, el plan de choque de empleo juvenil, las ayudas por hija o hijo, las deducciones fiscales, la gratuidad de la etapa de cero a dos años de la Saura Escolac, las ayudas a la vivienda, las políticas de conciliación familiar, son cimientos sólidos para que la juventud tenga más facilidades para desarrollar su propio proyecto de vida. Es nuestro compromiso para el futuro de Euskadi y su identidad social.